Leer este tipo de libros es totalmente reconfortante. Este libro que me lo regaló, me lo autografió don Jesús Martínez Ross, cuando le hicimos la entrevista de relatos de don Tomás, es una joya, también tengo aquí el del doctor Miguel Borges Martín, ex gobernador de Quintana Roo también, y otro más que me regaló también, igual, autografiado, el ex gobernador Jesús Martínez Ross, donde dice que lo editaron el amigo o colega Justo May Correa, junto con su hijo José Alberto Martínez Márquez. ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Jonathan Estrada, soy presidente del Grupo Contrapunto, disculpe por lo de hace rato, hace ratito hubo una falla técnica, por eso tuvimos que volver a empezar esta videocolumna. ¿Usted sabe Contrapunto? Pues bueno, es una empresa de comunicación que precisamente el próximo 8 de abril vamos a cumplir 20 años, ya dos décadas, de transmitirles, pues primero en papel, con nuestra revista Contrapunto, y posteriormente tuvimos la oportunidad de traspasar toda nuestra capacidad periodística y todo nuestro ingenio a las redes sociales, a la era digital, y fue así como nació en el 2014 la televisora Cancún Channel. Cancún Channel, pues bueno, ya va a cumplir 8 años, entonces 20 años como Grupo Contrapunto, con Contrapunto Noticias, y 8 años con Cancún Channel como televisora. Y pues bueno, aquí estamos. Antes de pasar al análisis, a mí me gustaría primero que nada agradecerle al exgobernador Mario Villanueva Madrid, que desde su arraigo domiciliario nos recibió este pasado sábado 12 de marzo en su casa, y pues don Tomás y yo estuvimos muy contentos, fue un programa muy largo, todavía se quedaron muchas dudas y preguntas en el tintero, nos atendió muy bien, él este, pues bueno, usted sabe, él está enfermo, tiene varios problemas de salud, que incluso lo dice durante la entrevista, y a pesar de que está enfermo, él, como lo han hecho otros invitados, pasó con Gabriel Mendicuti, pasó con Miguel Ramón, como lo han dicho otros invitados, aunque él no tomó alcohol, simuló como que estaba tomando, porque es parte del formato de este de este programa de relatos de don Tomás con Jonathan Estrada, entonces bueno, a él le servían en su copita agüita, le arrimaron su chela, pero no se la tomó, y nosotros pues sí pudimos este degustar, ¿no? Entonces, en una botella donde había agua, le servían a él, y en otra donde sí había tequila, nos servían a don Tomás y a mí. Entonces, le agradezco mucho al insubrano Mario Villanueva, que haya se ha prestado, solamente a que se haga este formato de esta manera, y creo que va a ser muy, muy, muy interesante que ustedes vean esta entrevista, y se transmitió en vivo el mero sábado, el pasado, pero ya están casi listas las ediciones, ayer se había hecho una edición ya armada, pero desafortunadamente uno de nuestros colaboradores cometió el error de ponerle De La Madrid en lugar de Madrid, y él es Mario Villanueva Madrid, y entonces pues tuvimos que bajar todo y volver a empezar la edición. Entonces, bueno, usted la va a poder disfrutar, tenemos la edición completa, y también tenemos una edición de tres partes, parte uno, parte dos, parte tres, para que usted pueda, pues este, verlo en partes también, ¿no? Y, bueno, y pasando a otro tema, también ayer concluyeron, si no me equivoco, sí, ¿verdad, Mastel? Ayer concluyeron los registros de los, de los, este, que aspiran a, a, a ser diputados locales, usted sabe que el próximo cinco de junio, la, los electores de Quintana Roo, van a votar, para elegir a un nuevo gobernador, y van a votar también para elegir a un nuevo congreso, que sería la, decimo octava, no, decimos séptima legislatura, decimos séptima legislatura, esta legislatura, que obviamente la componen veinticinco, diputados locales, aquí en Quintana Roo, pues bueno, va a estar, se, se antoja que va a estar muy, muy curiosa, ¿no? Lo que hemos visto en todo, en todos estos registros, es la curiosidad de cómo, pues ya no existe identidad política, ya no existe ideología política, ya no hay principios, este, políticos, este, arraigados, en, en nadie, en nadie, son muy pocos los que nacieron en el partido político que se registraron el día de ayer. Y hubo muchas sorpresas, porque, pues de pronto, este, ver a, a, a gente, eh, de, de una izquierda radical, como es el caso de Julián Ricalde, que, pues obviamente él nace con el PRD, ver, ver a Julián Ricalde, que es alguien de una izquierda, pues solamente radical del PRD, de pronto lo vemos en un partido que es totalmente de derecha, el de Fuerza por México. Y, y es curioso, eh, porque, pues obviamente él no va a perder, ni creo que haya perdido su ideología y sus, y sus, este, principios de izquierda. Pero están ahí, eh, personajes como estos, están ahí precisamente porque lo que buscan es una curul, o sea, es un espacio en el, en la política local, eh, es un espacio en el Congreso, pero es muy interesante, más allá del morbo, del por qué no están, o por qué se cambiaron, o por qué no, no, no se están postulando en un partido que los identifique con su ideología, es muy interesante entender, fíjense, en el dos mil dieciséis, por primera vez Quintana Roo dejó de ser gobernado por el PRI, aunque un expriista lo gobernó, este expriista, y bueno, lo gobierna todavía, que me refiero al contador Carlos Joaquín González, este expriista de alguna forma u otra siempre estuvo participando, creo que sin ser afiliado con el Partido Acción Nacional, es decir, se puede considerar de alguna manera que su gobierno fue un poco conservador, mucha gente no entiende cuál fue la línea toral o el esquema del gobierno de Carlos Joaquín, yo podría definirlo, creo que él se fijó algunas metas que a lo mejor fueron logradas para satisfacción de su gobierno y de él mismo, pero pues la clase política y la ciudadanía en general tenía una expectativa mucho mayor que en apariencia no se cumplió, hay que ver obviamente cómo va a suceder, pero para sorpresa de muchos, en un sexenio que se vio muy polarizado el ambiente político, un sexenio de mucha incertidumbre política porque nadie sabía cuál era la línea de gobierno, cuál era la línea política electoral donde un gobernador fue reconocido dos veces o tres por el presidente de la república opuesto a su partido que lo postuló, fue reconocido de no meterse en las elecciones, es curioso como al final del camino Carlos Joaquín González va a terminar su sexenio de manera muy airosa, va a tener hasta donde se puede percibir la satisfacción de tener una de las salidas como en la vieja usanza, o sea, le va a levantar la mano a su sucesora o sucesor, yo creo que va a ser sucesora y su sucesora le va a hacer un reconocimiento público seguramente entre otras cosas por permitirle llegar en un ámbito democrático como quizás muy pocos estábamos acostumbrados pero que debemos de empezar acostumbrándonos hoy Quintana Roo se está reconfigurando y se está reconfigurando en lo general esos grupos políticos que usted tenía identificados ya no son los mismos ya se fraccionaron se dividieron y se han conjuntado o reintegrado en una mezcolanza entre unos y otros muchos enemigos se volvieron aliados y muchos aliados se volvieron solamente competencia porque en forma en Quintana Roo pareciera que no hay enemistades es decir que ese dicho de que en política las los pleitos son de mentiritas pareciera que se volvió a retomar y vale la pena mucho analizar de fondo cómo va a quedar el escenario más allá de quién va a ganar en el Congreso y de quién va a ganar la gobernatura el ambiente político en general va a tener una ya bueno ya estás teniendo una reestructuración va a tener una reconfiguración y seguramente vamos a volver a las señales políticas que se vean perdido o que se perdieron por lo menos en este sexenio tenemos un gobernador que no daba línea o no da línea tenemos un gobernador que si tú le hacías una pregunta por ejemplo con mensaje y lo dicen las propias líderes en general de colonia de sectores de organizaciones de sindicatos un gobernador que no respondía por mensaje lo que tenías que hacer y no hacer y que además también se cuidó mucho de con quién se sentaba y de qué hablaba esta forma este formato de gobernar y de mover o manejar la política en Quintana Roo pues prácticamente es innovador y yo estoy seguro que no va a suceder lo mismo con el siguiente sexenio y ahí es donde la puerca tú eres el rabo Simara Lezama gana una una persona que no es de extracción política que es de extracción ciudadana porque ella todo el tiempo desde que llegó a Cancún se dedicó a pues a la comunicación a los negocios negocios de comunicación también porque de alguna forma ella por ejemplo pues hizo muy famosa porque hacía comerciales y eso es parte de su negocio de publicidad entonces una persona que se dedicó a esto y que de pronto entra a la política y que parecía que no entendía de qué se trataba la política porque todo mundo pensábamos o pensaban que ella debería de actuar con las formas tradicionales de hacer política hoy vemos que Mara Lezama no es una política tradicional y está ella misma también reinventándose como futura gobernadora y esto es el reflejo de lo que viene todavía no da señales de cómo sería su gobierno pero sí tenemos que observar cómo va a actuar en campaña y cómo va a iniciar por lo menos sus primeros 100 días para entonces comprender si la Mara Lezama ciudadana se convirtió en la Mara Lezama política y la lucha real ya para cerrar con broche de oro la lucha real se va a dar en el segundo lugar porque Laura Fernández Piña la candidata del PAN PRD confianza por Quintana Roo está compitiendo por el segundo lugar y si usted analiza quiénes son sus candidatos a diputados tanto del PAN como del PRD como de confianza todos los que a los que pusieron son operadores políticos o sea no son políticos estrategas son políticos tácticos que están acostumbrados a trabajar en el campo y ahí está el caso de Vivian Castillo por ejemplo Vivian Castillo siempre ha tenido cargos de administración pública pero perdón de operación en movilidad con los transportistas en la policía turística en tránsito de alguna forma en término en algún momento y Rubén Treviño que siempre ha coordinado campañas y ha operado campañas y así le puedo dar una lista muy grande de estos candidatos que está postulando esta alianza y que evidentemente el propósito es hacer que Laura quede en segundo lugar para que el poder en el Estado sea manejado entre las fuerzas aliadas de quien de alguna manera está en las preferencias sentimentales del presidente Andrés Manuel López Obrador y de quien está permitiendo de alguna forma que todo se dé como se tenga que dar y me refiero al grupo del gobernador Carlos Joaquín observe observe muy bien y bueno yo voy a tener el gusto de seguir hablando con usted muy seguido hasta pronto soy Jonathan Estrada y esto fue para Cancún Channel y Contrapunto Noticias si le gusta compártalo y dele like y si no le gusta bueno pues trataré de hacerlo mejor hasta luego hasta luego chau chau Gracias.